desde ahora, las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo, el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos, de cinco a seis de la tarde, de lunes a viernes, a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey, no te lo puedes perder. En la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes perder. La hora de Polo Rey. Y bueno, claro que sí, claro que sí, eso es así. Esto es la tarde más guapachosa. La hora de Polo Rey y sus invitados. ¿Cómo se encuentra mi gente linda en esta guapachosa tarde? Estoy ya en vivo desde Concord, California. Aquí mediante triple W pasiones latinas radio tv punto com y también en la aplicación TuneIn. Además, acá en Facebook Live de la página personal de tu amiga y servidora Elizabeth Bautista. Suena mi ritmo loco. Recuerda que se le pasó la mano en sabor y tú me puedes llamar al nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres. Nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres. La línea llamar. Además, en un ratito por allí nos vemos en la pantalla. Te aclaro que sí. Iniciamos aquí con este ritmo loco y sonidero de corazón. Ya regreso contigo al micrófono. Buenas tardes, Polo. Buenas tardes, Shania Robles. Y buenas tardes, toda mi gente. Regreso para leer los comentarios también. Y nuevamente, Polo Rey. ¡Está bailando el ritmo loco! ¡Está bailando el ritmo loco! Mi ritmo loco, vas a bailar. Mi ritmo loco, hay que disfrutar. Todo el estrés se te va a alejar. Con Polo Rey baila sin parar. Sin parar. Y ahora sí, Polo Rey. A bailar y a mover esas caderas. Todas las chicas por allí. Y ahora sí, chicas del coro. Sabor. Y se me pasó la mano. Afirmativo. Afirmativo. Bueno. Y ahora sí, desde el mero centro de la República Mexicana. Desde Valle de Santiago, Guanajuato. Para todo el mundo. A ver, chicas. Chicas del coro. Así, 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 así. Pero con sabor. Esas palmas. Así. Lo bailan todos ya sin parar. Lo bailan todos, lo hacen muy bien. Si quieres alejar el estrés. Bailando junto con Polo Rey. Polo Rey. Y nuevamente, esas manos arriba, arriba las manos un poquito por allí Y esas palmas que se escuchen, chicas del foro Mi ritmo loco va a terminar, mi ritmo loco se va a acabar Mi ritmo loco va a terminar, mi ritmo loco se va a acabar Y continuamos con la cumbia Y ahora si va para el compa Johan, del DJ Chopin ¡Saludos Iker! ¡Suscríbete al canal! Esta cumbia alegre que yo traigo es para ti Se baila de vuelta no te vas a arrepentir Esa chica quiere que le enredes con sabor, báilala de vuelta pa' que sienta la emoción Baila, baila, baila de vuelta, sonidero de corazón Baila, baila, baila de corazón Sonidero de corazón Bueno, y sigue el sabor como siempre Para todos ustedes Colo rey De buena cuatro para el mundo No lo olvides Afirmativo pareja Afirmativo ¡Suscríbete al canal! 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 Facebook Live, entonces regreso con ustedes al micrófono y a la pantalla y mientras tanto vámonos, sí, vámonos con este tema precioso que nos encanta, que encanta a todo mundo, es una ensalada de nopales, ¿a quién no le gusta la ensalada de nopales? Pues vámonos con la ensalada de nopales y ese tema que encanta también, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y ahora si me dejas en comentarios dónde nos escuchan, desde dónde nos sintonizan mi gente linda, así es que aquí está la ensalada de nopales, ¿y dónde estás? Gracias, ya regreso. Y ahora sí, viene el saborcito de té, Valle de Santiago, Guanajuato, con mi comida favorita, ensalada de nopales y la tuya actuales. Hoy vengo a presentarles mi comida favorita, que aunque digan que es de pobre, pero para mí está rica. Hoy vengo a presentarles mi comida favorita, que aunque digan que es de pobre, pero para mí está rica. Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes, pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales. Con unas tostaditas ensalada de nopales, con unas tortillitas ensalada de nopales, con unas cervecitas ensalada de nopales, con una carne asada ensalada de nopales. Con queso y tortillitas ensalada de nopales, con unos pericolitos ensalada de nopales. Hasta mi novia come ensalada de nopales, y que en los parís salga ensalada de nopales. Hoy vengo a presentarles mi comida favorita. Que aunque digan que es de pobre, pero para mí está rica. Hoy vengo a presentarles mi comida favorita, que aunque digan que es de pobre, pero para mí está rica. Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes, pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales. Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes, pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales. Con unas tostaditas, ensalada de nopales Con unas tortillitas, ensalada de nopales Con unas cervecitas, ensalada de nopales Con una carne asada, ensalada de nopales Con queso y tortillitas, ensalada de nopales Con unos picolitos, ensalada de nopales Hasta mi novia come ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y ahora como siempre, pasándome de sabor Y este es el estilo de Polo Rey Arriba, 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 arriba Fuera la depresión Con Polo Rey Muévelo chiquilla Con unas tostaditas ensalada de nopales En una carne asada ensalada de nopales Con unas cervecitas ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y esto se acabó Hasta la vista ¡Optimo! ¡Optimo! ¡Pareca! ¡Optimo! ¡Optimo! ¡Pareca! Desde Valle de Santiago, Guanajuato Otra vez salgo en busca de un sincero amor Tengo fe que hoy mi suerte sea mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad De encontrar a alguien que amanezca igual En Valle, una rosa que de regalar A la mujer que me busque y me haga suspirar La ilusión invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar A la mujer que me gusta y me haga suspirar La ilusión invade aquí en mi corazón La ilusión invade aquí en mi corazón La ilusión invade aquí en mi corazón Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Y me voy! Hasta Guanajuato ¡Hasta la vista! Bueno, pues claro que sí Claro que sí, ahí estuvo ese tema ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi gente linda? Bueno, espero que están muy bien por allí Disfrutando la tarde más guapachosa A la hora de Polo Rey y sus invitados Recuerda que estoy aquí en vivo Desde Concord, California En esto que es La hora de Polo Rey y sus invitados ¿Dónde nos escuchan? ¿Dónde están? Bueno, vamos por aquí Claro que sí, vamos a leer los comentarios Me estoy preparando aquí para leer los comentarios De toda nuestra gente que nos visita Aquí en Facebook Live Pero también saludos especiales a nuestra gente En www.pasioneslatinasradiotv.com Claro que sí, voy por acá A ver, espero que nos puedan Nos puedan escuchar bien Que se escuche la música Bueno, a ver, a ver, a ver Saluditos a todos Muchas gracias Muchas gracias ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo Yo sí ya me veo por aquí Y espero que ustedes me ven bien O que me comenten por allí La pregunta era ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi gente linda? Bueno, yo estoy en vivo Desde Concord, California Lo repito y lo seguiré repitiendo Y está por aquí el señor Polo Rey Y qué bueno, me da gusto ver que ya anda por allí Que se toma un tiempo de su tan Tan ocupada agenda Para visitarnos Para saludar a su gente linda Así es que vamos por aquí A ver, vamos leyendo sus comentarios Vámonos rápido Porque como dicen Por aquí espantan Suena y sigue sonando ¿Dónde estás? Como fondo musical Vámonos, vámonos, vámonos Por aquí está A ver, a ver Está por aquí Mi amado cantautor Jorge Aguilar Saludos Muchas gracias Saludos al señor El amigo Porfirio García Saludos Lourdes Rodríguez dice Hola Saludos Saludos ¿Quién más? ¿Quién más? Luz Mari Padilla dice Hola hermosa Elizabeth Bautista Saludos Claro que sí, mi reina Ya saludos para ti En la Florida Dice Dice Luz Mari Padilla Aquí viendo y escuchando Su bonito programa musical Que bueno, mi reina Gracias por siempre estar pendiente Y presente A ver, ¿Quiénes más? ¿Quiénes nos faltan? A ver, dice Polo Rey El creador y protagonista De este guapachoso espacio Dice Hola Saludos A todas Hola Elizabeth Claro que sí Hola Polo Rey Nuevamente Buenas tardes Bienvenido a este Tu espacio Que por cierto Es tu idea Tú eres el creador Y eres el protagonista De este guapachoso espacio Vamos, vamos, vamos Aquí anda Shania Robles También Muchas gracias Shania Dice Hola, muy buenas tardes Mi hermosa Elizabeth Bautista Saludos desde Los Ángeles, California Claro que sí A ver, a ver, a ver A ver ¿Quién más está por allí? Dice Video compartido Claro, mi reina Gracias Saludos al Tigrito Pérez Saludos, gracias Dice saludos ¿Quiénes más? Dice Luz Mari Padilla Saludos Polo Rey Claro que sí También saludos Y muchas gracias A Jaime Martínez Gracias, gracias A todos los que están por allí Y bueno Pues sucede Que Que voy a ir Con más música Pero también voy a regresar Con más saludos Voy a leer los saludos Y voy a saludar A todos los que nos hacen Favor de visitarnos En este guapachoso espacio Y recuerden también Que puedes llamar Al 925-349-4173 La línea está abierta 925-349-4173 Además Si no nos pueden escuchar En Facebook Live Pues nos pueden escuchar En www.pasioneslatinasradiotv.com Así es que bueno Vámonos con esto que se llama Para Shania Robles le encanta Vámonos con Ojitos de Capulín Vámonos con Cómprate un perro Y vamos a poner Vamos a programar también Tuy en septiembre Para Luz, Mar y Padilla En la Florida Que le encanta ese tema Gracias, gracias Ya regresó Para Luz, Mar y Padilla ¿Cómo te quiero, mi amor? Dulce boquita, sabor a miel Bonito cuerpo, muy linda piel Ojitos negros de capulín Si vieras cuánto me hacen sufrir Cuando por suerte te veo pasar Te ves bonita hasta al caminar Tu hermoso pelo que bello está Pues con el viento se ve jugar Ya no me aguanto, ya no me aguanto Ya no me aguanto estar sin ti Como quisiera me hicieras caso Para tenerte juntito a mí Ay corazón Cuando por suerte te veo pasar Te ves bonita hasta al caminar Tu hermoso pelo que bello está Pues con el viento se ve jugar Ya no me aguanto, ya no me aguanto Ya no me aguanto estar sin ti Como quisiera me hicieras caso Para tenerte juntito a mí Yo creo que Ya no me aguanto, ya no me aguanto Ya no me aguanto, ya no me aguanto Y ahora sí Jaja, y ahora sí Llego el sabor con forno Un rey De buena parte para el mundo L'homenaje a Viva del Mexicano Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Cuando salgo pa'l trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Cuando salgo pa'l trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Yo tengo un perro que todo me lo dice Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que este perro le vigile a su mujer Y cada vez que sale para el trabajo Le llama por teléfono Mi mujer está allí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama Y que están haciendo perro Dime que están haciendo Pero muévelo chiquilla Con sabor y ritmo Y para la racita chiquilla también Y todavía están allí Se bebió mi whisky Hablando de mí Y están en mi cama Al ritmo de la cumbia de Polo Rey Y que están haciendo perro Dime que están haciendo Que no pase por bobo Comprese un perro Oiga mi consejo Comprese un perro Pa' que sea un chihuahua Comprese un perro Oiga mi consejo Comprese un perro Pa' que te lo cuente todo Pa' que te lo cuente todo Pa' que te lo cuente todo Bueno Esto se fue ¡Suscríbete al canal! 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 Para que bailes toda la noche Busca una chava que lo mueva bien No olvides que esta cumbia es sonidera La chava debe bailarlo muy bien Dale de vueltas y vueltas y vueltas Para que el barrio te aplauda muy bien Esta muchacha si tiene candencia Maneje el ritmo muy bien con los pies Y se acabó La cumbia Mambo Con Polo Rey ¡Saludos Puebla! Toda la República Mexicana Me voy Y recordando Un homenaje A Capulco Tropical Doro Navarrete Walter Morres Margarita García y más Pero con Polo Rey Para mucho, para el fondo Rosita Tino y Tengo muy enamorado Pero tiene un defecto de rejete volteado No más mira un chaco de frecule a Esteban знак Dehace muchos?? Pero esto lo quiere conquistar No más mira un chaco de rejate Va a esperar Cosa desesperada ya no sabe qué hacer Nomás salí a la calle y se le empieza a mover Cosa desesperada ya no sabe qué hacer Nomás salí a la calle y se le empieza a mover Moviendo la cintura, moviendo a mi rotis Amigo al bigotito, a la hora de comer Moviendo la cintura, moviendo bien los pies También los bigotitos, a la hora de comer Rosa, rosa y dedo con el tango Porque toda la gente ya te lo está mirando Rosa, rosa y dedo con el tango Porque toda la gente ya te lo está mirando Pigma recorlando, otro de sus grandes éxitos de Acapulco Con todo, rey Traigo esta cimia para alegrar Para que todos salgan a bailar Traigo esta cimia para alegrar Para que todos salgan a bailar Muevete nena, no tengas pena Baila mi cimia que está re buena Muevete nena, pero no tanto Muevete al ritmo que yo te canto Muevete nena, no tengas pena No tengas pena, baila mi cumbia que está re buena Muévete nena pero no tanto, muévete al ritmo que yo te canto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mueve, mueve, mueve cinturita, con, con, las manos arriba Dando una vueltecita como una culebrita Mueve, mueve, mueve cinturita, con, con, las manos arriba Dando una vueltecita como una culebrita Vámonos para la playa, el calor está sabroso Cuántas chicas en bikini, ahora no seas furboso Mueve, mueve, mueve cinturita, con, con, las manos arriba Dando una vueltecita como una culebrita Mueve, mueve, mueve cinturita, con, con, las manos arriba Dando una vueltecita como una culebrita Bueno, y el sabor está aquí Mueve, 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 mueve cinturita, con, con, las manos arriba Dando una vueltecita como una culebrita Mueve, 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 mueve cinturita, con, con, las manos arriba Dando una vueltecita como una culebrita Bueno, este es el estilo de Polo Rey ¡Se va! Mue, mueve, mueve cinturita, con, con, las manos arriba Dando una vueltecita como una culebrita Mueve, mueve, mueve cinturita Con, con las manos arriba Dando una vueltecita como una culebrita Bueno, y ahora, algo nuevecito De un servidor, Polo Rey Y ahí les vamos bailando Vamos bailando, pero con las manos arriba Y como digo, haciendo un reguilete Arriba las manos que los quiero ver gozar Haciendo un reguilete con las manos al bailar Arriba las manos que los quiero ver gozar Haciendo un reguilete con las manos al bailar Con este ritmo tal vez tú te cansarás Pero eso no importa porque así lo gozarás Adultos y niños ya lo tienen que gozar Moviendo estas caderas Vamos todos a bailar Y como siempre digo Para toda la racita chiquilla también Pero esas chicas grandotas A mover las caderas Y bueno, lo prometido es deuda Dije que leería la agenda musical La agenda de trabajo del señor Polo Rey De Valle de Santiago, Guanajuato Y aquí estoy, lista para leer la agenda Ahí tengo la agenda en pantalla Pero también es importante que escuche la agenda de trabajo Nuestra gente que nos sintoniza en www.pasioneslatinasradiotv.com Y en la aplicación Tuning Así es que voy por aquí ya lista para leer esa agenda Y sobre todo también leer los comentarios Porque ya estoy aquí Ya para decirte gracias y hasta pronto Ya me voy De haber estado en vivo desde Concord, California Ya tengo aquí 49 minutos Así es que me voy a ir Te dejo con tres temas Pero antes sí A leer la agenda de trabajo Bueno, pues sabemos muy bien Que Polo Rey se presentó Como él dice Gracias a Dios Con mucho trabajo Bueno, se presentó hoy jueves En Lincoln Heights De 1 a 3.45 de la tarde Ay, ay, ay Cómo bailaron nuestra gente Por allá en Lincoln Heights Saludos a todos ellos Y felicidades por haber disfrutado Del ritmo más guapachoso Y pegajoso del señor Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato De allá de donde se dan las frutas Y verduras gigantes Mañana viernes se nos va Para los Amigos Mall De 1 a 30 A 8 de la noche Sí, a ver Eh, no, perdón De 1 a 30 A 5 de la tarde Así es que, bueno Pues de 1 a 30 A 5 de la tarde Ahí en los Amigos Mall Y por la noche Un party privado Así es que Saludos a toda esa gente Listos para alisar el piso Eh, dice que el sábado Se va otra vez A los Amigos Mall De 1 a 30 A 6 de la tarde Una horita más Y por la noche Un party privado Así es que Agárrense por favor Esos tacones Que se preparen los trajes Y bueno Dice que El domingo Se va a las champas Sí, a las champas restaurant Y de 2 De la tarde A 5 45 de la tarde Y en la noche Otra vez Party privado Y el lunes No se detiene Dice que el lunes Va a estar en Maywood, California De 7 A las 7.40 En un show Dice que En la Sclauson Y Carmelita Street Así es que Saludos a toda nuestra gente Que puede Que podrá disfrutar De esta agenda De trabajo Del señor Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato Y ahora sí Voy por acá Rápido y brevemente Para leer Los saludos Sí Los saludos Especiales De nuestra gente Que siempre nos sintoniza Así es que Voy buscando por acá A ver dónde se encuentran Y cómo están Ahí sigue la agenda En pantalla Nuevamente Gracias Luis Francisco Flores González Fernando Aldama Saludos Saludos también A quien más Shania Robles Por ahí está El señor Jorge Rodríguez Saludos Creo que está por acá En Pittsburgh, California Muchas gracias Saludos Héctor Villablanca Saludos Quién más Quién más A ver Que no se me pierda Jaime Martínez Saludos Manuel Trujillo Saludos Quién más Dice Polo Rey Saludos Shania Hola El Tigrito Pérez Hola Luz Mari Padilla Saludos Mari Carmen De todos Saludos Está por allí Franco Zúñiga Saludos Claro que sí Saluditos Charis Gómez Saludos Muchas gracias Richard Ramírez Y Gonzalo Romo Saludos A quien más Quién más Quién más Que no se me pierda Dice Polo Rey Saludos a Graciela Que ya es ciudadana Que ya es ciudadana Ya me puede arreglar Felicidades Uy le está proponiendo Matrimonio Así se hace en público Para que valga Eso está muy bueno Eso está muy bueno Dice que ya es ciudadana Americana Ya le puede arreglar Papeles a Polo Eso estuvo Pero súper 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 De verdad que sí Bueno pues Como dicen Pues que se haga la machaca ¿Por qué no? Saludos Saludos Y dice A ver quién más Dice Polo Gracias Gracias por compartir Sí claro que sí También está por allí Mi queridísima Bibi Gómez Esposa de mi gran amigo Abel Santana Saludos a toda la gente Del estado de Jalisco También el amigo Y compañero Martín Hernández Saludos ¿Quién más? ¿Quién más está por allí? A ver, a ver, a ver A ver Voy buscando Lisseta Alvarenga Hermosa salvadoreña Amiga, amiguísima Que está por allá Creo que en Hayward, California Saludos Benny Castro Saludos Miguel Juárez Saludos ¿Quién más? Margarita Martinón Dice Hola Saludos Saúl Acosta Saludos Dice Graciela López Muchas gracias Linda Elizabeth Claro que sí mi reina Ya sabes Con mucho cariño Y mucho respeto Y dice También Graciela López Yeah, yeah Dice A mover el botecito Con la música De Polo Rey Pues claro que sí Silvino Valentines Saludos Dora Jiménez Saludos Mi queridísima Rocky García Que está de visita Por acá en Concord, California En un ratito más Nos vamos a ver Saludos Hermosa José Ángel Jumbo Saludos Evelyn Huerta Dice Hola Polo Rey ¿Cómo estás? Saludos a ella Donde quiera que se encuentre Raymundo Trejo Saludos Nuevamente Shania Robles Dice Saludos Saludos para Evelyn Huerta Claro que sí Saludos Frank Rincón Saludos Armando Patriota Saludos Flor Smith Saludos Hermosa mujer Que una gran amiga Aquí en Concord, California Saludos Decirte qué canciones vamos a escuchar Voy, 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 voy Por aquí Como dice A ver, bueno Ahí ya está Ya está empezando a sonar ese tema Te vas o vienes y te vas Así es que ese es uno de los tres temas Que te voy a dejar a continuación Aquí en vivo En Facebook Live Es Vienes y te vas El cerrucho y la pizza ¿A quién no le gusta ese tema? El cerrucho y la pizza también Bueno, yo sé que a todo mundo les gusta Así es que ahora sí Ya me voy de la pantalla Ya me voy del micrófono Solamente me resta decirte muchas gracias De verdad, gracias Y hasta pronto Nos escuchamos en vivo el lunes Pero mañana puedes escuchar De 5 a 6 de la tarde La hora musical de Polo Rey ¡Claro que sí! Esto fue todo por hoy Escucha esos tres temas En Facebook Live De mi página personal Y si gustas escuchar Más programación musical O programas de información Para nuestra gente Pues puedes entrar a www.pasioneslatinasradiotv.com Y en la aplicación TuneIn también Ya viene la conferencia De análisis internacional De 7 a 9 de la noche ¡Eso es todo! Sé muy feliz solamente por hoy Recuerda que aquí está Prohibido rendirse Con aprecio Para Elizabeth Bautista Puro Veracruz Y Jorge Aguilar Y El Salvador Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuando sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti Y o soy feliz estando contigo Y o soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti Y o soy feliz estando contigo Vienes 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 y te vas Vienes Vienes y te vas Vienes Vienes y te vas Vienes Y saludos para todas las fans, niños, adultos, adolescentes y más adultos. Un día, mi ama, luego me olvidás. Un día, mi ama, luego me olvidás. No sé si soy feliz, lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. 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 Y ya está aquí, con los rey, para todos los niños del mundo, adolescentes, adultos y más adultos, a gozar el cerrucho. Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber, traigan la maicera, porque voy a dar cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho. Cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, a la chuchita se le partió, la cama que ella se le dio, la otra cuerpo pa' la arreglar, porque soy el que la clava, 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 clava. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho. Se prendió en la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la maicena porque voy a dar cerrucho María Chuchita se le pasó la cama que ya no le dio La atacó el compa, la arreglará porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 Se prendió la fiesta, esta noche va a beber, caiga la maicena porque voy a amanecer María Chuchita se le partió, la cama que ella que le dio, da la cuenta pa' la arreglará Porque soy el de la cava, 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 cava Ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho A ver, caiga la maicena porque voy a amanecer María Chuchita se le partió, la cama que ella que le dio, da la cuenta pa' la arreglará Porque soy el de la cava, 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 cava Ay mamá, ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Vaya Chuchita se le partió, la cama que ella que le dio, da la cuenta pa' la arreglará Porque soy el de la cava, 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 cava Cerrucho Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billete Yo tengo 40 años, ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado y a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado y a mi novia abrí la puerta Bueno, y ya que le iba abriendo yo la puerta a mi novia Dos tipos que estaban por allá en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pizza, la pizza Y yo le contesté Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Hay de vez en cuando, la pizza, la pizza Hay de vez en cuando, la pizza, la pizza Hay de vez en cuando, la pizza, la pizza Hay de vez en cuando Sigue rozándola por ahí, primo Ceboiga Estás contento Y puse sobre mi carro, la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado, y a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro, la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado, y a mi novia abrí la puerta Bueno, y ya que le iba abriendo yo la puerta a mi novia Dos tipos que estaban por allá en un segundo piso me gritaban ¡Señor! ¡Señor! La pizza, la pizza Y yo le contesté Hay de vez en cuando La pizza, la pizza Hay de vez en cuando La pizza, la pizza Hay de vez en cuando La pizza, la pizza Hay de vez en cuando La pizza, la pizza Hay de vez en cuando Bueno señores y señores, aquí viene el estilo de Polo Reggae, una vuelta para el mundo, con mucho cariño. La pizza, la pizza, hay de vez en cuando. La pizza, la pizza, hay de vez en cuando. La pizza, la pizza, hay de vez en cuando. La pizza, la pizza, hay de vez en cuando. Continúe escuchando la pasión de nuestra gente. La pizza, la pizza, hay de vez en cuando. La pizza, hay de vez en cuando. Pasiones, la-la-latinas, Radio TTV, tu radio. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, que si hay un capricho, que no has realizado. Si hay un espacio, perdido en tus días, yo quiero llenarlo, con mis tonterías. Quiero una respuesta, y la quiero pronto. No, 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 no. Díjelo, por favor, y que al menos en eso, el primero yo soy. Soy el primer tonto que tu vida quiero ser.